La Donatón Salvando Huellas tuvo una asistencia masiva de vallecaucanos de buen corazón que cumplieron la cita con los animales abandonados que son atendidos en los refugios del departamento. Es el segundo año de nuestra Donatón y la idea es que este año se unan más personitas a ayudarnos porque entre más recolectemos, más animalitos podemos ayudar, más refugios podemos ayudar y podemos impactar mucho nuestro departamento. Hasta el Parque del Ingenio llegaron ciudadanos en compañía de sus mascotas con alimento y medicamentos que servirán para darle una segunda oportunidad a estos seres sintientes que buscan un hogar. Me parece demasiado bien porque así pues las demás personas tienen conciencia de que pues hay más animales en la calle y hay que ayudarlos para que eso no siga pasando. Estoy de acuerdo que todos donemos para ayudar a estos animalitos y más que todo animalitos que están en la calle que no tienen cuidado de nadie. A la jornada también se unieron reconocidas figuras del deporte vallecaucano. La verdad es algo muy bonito poder aportarle a todos nuestros animalitos, este es un trabajo que no es fácil porque se ha hecho con una gestión de mucho durante muchos meses y bueno poder tener la oportunidad hoy de elaborar todo este proyecto y que se pueda realizar pues la verdad es un logro bastante grande. Los vallecaucanos interesados en seguir apoyando con sus donaciones podrán seguir llevando alimentos, medicamentos y materiales de construcción hasta la entrada principal del Coliseo del Pueblo. Gracias por ver el video.